Pescador de Aventuras Hoy andamos en el campo C En el río Oxyacaque Andamos con unas distinguidas personalidades Que vienen desde la Perla del Golfo Desde Ciudad del Crimen Tenemos aquí a mi compa El Peloncha Osorio A su madre ve que belleza el señor Aquí ve papi su quita madre Al rato me deja una foto para que le ponga de screen en mi teléfono Aquí está Agustín ve Esta es la pareja del señor Nada más que no entiendo aquí quién es la mujer Quién es el hombre Bueno chamacos pues vamos a darle aquí un rato Tenemos nuestros señuelos de la marca Pitcherman Pro Chequense Chequense chamacos Puro Pitcherman Pro Estamos aquí hijo Eso es todo eh Vamos a darle un rato aquí Esperemos que salgan los mamalones El fin de semana vino la Saldina Team Y sacaron a un animalero A ver si sacamos algo Y pues bueno chamacos Vámonos A ver si dejaron algo A ver si dejaron algo Ya lo soltó Ya lo soltó Ya lo soltó Ya lo soltó Bueno El primer robalo que se le fue aquí a mi compa Ni pedo Estaba chiquito Pero si 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 lo vi Lo alcance a ver Pero bueno chamacos Ya va el primero del día con el Old School Vamos a ver si sale algún otro alemán ¿Está meco? ¿Está meco? No cabecea Ahí está ahí está ahí está ahí ¡Buenos chamacos! Sí juez la bolsa Traemos un palo aquí No cabecea Es que estoy atorado No wey, creo que estoy atorado Pero no sí No wey, creo que estoy atorado ¡Buenos! en catraba para algo para eso no lo debe de hacer la chica está chico el palo chamacos prendió un palo aquí por ganarle la atención vamos a ver que sacamos chamacos un agua amena mira pásenme la red para la red acá tengo un piso gracias dale papi dale ahora igual agua vena por no querer lastimarlas no la agarré duro no la quería lastimar no pero bueno guabina sé feliz sigo aviñando la vida ayúd mira a chulada hermano segunda tercera segunda captura que crees que crees si si papi si traigo creo que si es robarlo eh si está chiquillo está chiquillo está chiquillo otra guabina déjalo ahí síguile papi se cancela ya se fue ya se fue la guabina ese fue miren miren chamacos aquí está con diego oye pero esa guabina está bonita mira tiene unos cositos ahí al este alrededor ahhh te esta miendo la guabina te mio alrededor ahhh te esta miendo la guabina te mio mierda ahhh bueno chamacos vamos a ver Vamos a ver ahhh ahh javier far ahhh ahhh Bueno amigos Pues chequense El primer robalito En embarcación Aquí De nuestro compa Agustín Con un señorito De la marca Fisherman Pro Chequense El old school Chequense chamacos A su madre Papi era bueno En la secundaria Me imagino Chulada hermanos Chulada Es una machinita Bonito Robalito Está tierno No voy a tirar la pizza Como yo Listo Eso papi Eso es todo Libera Digo libera Libera Vámonos Papi Eso es todo Papi Chulada Bueno amigos Hoy venimos a pescar guabina Este video va a ser pura guabina Llevamos tres guabina Un robalito por ahí Aquí mi compa Agustín Ya sacó su guabina Nosotros andamos pescando Vamos papi Sí Nosotros andamos pescando ¿Cuántos lleva usted señor? Yo Ah el motorista Ah Ah bueno 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 Sí No está en torneo Así que bueno bueno Sácalo Sácalo Vamos a ver aquí La video Agua 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 Eso es todo Vamos a tomar una foto Así con él Bueno chamacos Pues chequense El robalito Que acaba de capturar Aquí nuestro amigo Agustín Ya lleva tres con este Una machinita Esta machinita Está rara Parece que tiene parásitos En las aletas Mira Si lo ve Está rojo Vamos a liberarlo Con señal de la marca Fisherman Pro Pero si ya cabe en la nevera Ah entonces No es catch and release Es catching nevera Claro Ajá papi Tú lo sabes Hijo Peloncín Estos Estos animales chiquitos Son los más peligrosos Bueno Liberación De robalinky Eso es todo Ah con la pieza No papi Agárralo Agárralo Bueno Señor Tres robalos Eso es todo Pelon Yo vengo Motorista Motorista Ah ok 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 Tú entender Bueno chamacos Ya llevamos ahí Tres robalitos Chiquititos Unas guabinas Estamos en el campo Sí Nos encontramos Nuestro compa figura Ana por allá Adelantín Estamos pescando Con los señores De la marca Fisherman Pro Pinta bien el día Pinta chido el día Enseñanos Tu señuelo Perdón Mira Chulada papi Lolo Skulde Nuestra marca Fisherman Pro Trabajando muy bien Lo pueden adquirir En la tienda en línea www.fishermanprolures.com Róbalo Soltando para empezar a trollear Se le pegó Dale Dale Todo Porque dijiste Que nada más Le ibas a dar Una última pasada Al Fisherman Pro Por eso Te está enseñando Que tienes que confiar Tienes que confiar En los Fisherman Pro Eso es todo papi Eso es todo Ahí dale Te lo tragó todo Es que estaba ahí Estaba ahí Ahí cayó Bueno Blanco papi Y es blanco Miren chamacos Hasta el pul Se le fue el señuelo Bueno chamacos Pues chequense El robalito Que acaba de capturar Nuestro amigo El pelón Sobaras Un robalo blanco Chequense Chulada robalo Este robalito Hicimos un desmadre Que se le lastimó La gaya Parece ser Que no va a vivir Le vamos a dar chance Pero yo creo Que va a vivir Más en el congelador De mi padre O en la panzurri Pelón Eso es todo papi Tu robalito Agustín Eso es todo hermano Con señuelo De la marca Fisherman Pro Con señuelo blanco Vamos a ver que se va En el asiento Se le esto Calimen Con señuelo Hecho A majesté Aviation Men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Eso es todo, chamacos! Bueno, chamacos, chequense el guabindón este que está aquí. Está más grande la de Jonota, la verdad. Vamos a liberarlo y vamos a proseguir con la pescación. Ya llevaríamos como unos 3 kilos de guabindón. Más o menos. Bueno, chamacos, traemos un animalito aquí. ¿Qué es? ¿Un sabalito? No, una machinita. ¿En el mero palito? ¿Está agarrándote por fuera? Sí. No, por adentro. Ah, no, robalito, papi, ve. Robalito. Robalito. Como la lobina. ¡Ah, la madre! Como la lobina, papi, ve. Chulada. ¿Qué es lo que agarraste hace rato? Ve, traes la trompa toda desmadrada. Chulada. No, no es el mismo, no es el mismo. Está encabronado. Ve. Está encabronado mi padre. Con justa razón. Lo fuimos a sacar de su casita. Estaba viendo la casa de los famosos. Vamos a tener una pinza de presión. Para, para. Es que se clavó en el cartílago, güey. En el cartígalo. En el cartígalo. Espérame, espérame. ¿Está? Ay, güey, su maldita madre. Vamos, vamos. Bueno, chamacos. Vamos a proceder a la liberación de este animal. Otro robalinky. Vámonos, robalito. Mira, ve, ve, ve. Suéltate, pues. ¿Qué te quiere ahí, mira? ¿Licuado, licuado? Me lastimó el dedo. ¿Con qué? ¿Con el campín? Con el campín, ¿dónde? ¿Con la galla? No. Creo que fue el crampín. ¿Te imaginas si eso me duele a mí? ¿Cómo le duele a los pobres? Ya no, ya me voy. Ya no voy a pescar. Ya, peguen ustedes. Ya no, este, les voy a dejar algo. Ármate, capitán Macario. Bueno, chamacos. Pues ya llevamos tres robalitos. Estábamos aquí en Campo Zen. El río Oxiacaque. Acá por la curva de quién sabe dónde. Donde pedió el atroz a Osorio. Y pues bueno, estamos contentos. Aquí el señor está esperando su robalo prometido. Aquí lo vas a sacar ahorita, papi. En la pasada, mira. Mira, ahí viene, viene, viene. Ahí viene, viene. ¿Robalito, robalito, robalito? ¿Robalos? No, no quiere. No quiere nada los robalos. Pero bueno, aquí estamos, chamacos. Vamos a seguirle un rato. Estamos con los señuelos Fisherman Pro. Ya vieron el robalito que acabamos de capturar. Con nuestro señuelo de la marca Fisherman Pro. Déjenme les enseño el señuelito. Chéquense, chamacos. El señuelo es un señuelo de la marca Fisherman Pro. El Kangbae Deep. Este color es el Fight Tiger del lomo negro. Y pues bueno, disponible en la estrategia en línea FishermanProLures.com Y bueno, chamacos. Pues... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aliván! Nada, falsa alarma, hermanos. Bueno, vamos a proseguir aquí en la pescación chamacada. Bueno, amigos, pues después de un día de pesca difícil, hubo pique. Nada más que, pues, no lo que esperábamos. Hubo animales un poco pequeños. Hubieron varios por ahí. Robalitos, guabinas. Como siete capturas subimos. Mi hermano agradecido que lo agarró aquí mi compa Osorio. Como de dos kilos, tres kilos más o menos. Algo por ahí. Y... Pues... Creo que hasta aquí la vamos a dejar. Ha sido un día... Muy pesado. Ellos vienen desde Ciudad del Carmen y todavía tienen que viajar. No han dormido. Vean la cara de cansezo que tiene. Está cansado, ¿eh? Te estás mimiendo. ¡Mimi, sueño! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, pues, vamos a dejarla hasta aquí. Así que, bueno, chamacos. Nos estamos viendo en el próximo video. Recuerden seguir nuestra página ahí. En Instagram, en TikTok. Suscríbanse, chamacos. Y recuerden, los señores, en www.fishermanfraulures.com Y, bueno, nos estamos viendo, chamacos. ¡Ayú, bye! ¡Ayú, pelonchi! ¡Ayú, Agustín! ¡Vámonos!